Tengo en línea telefónica al presidente de la Sociedad Bolivariana de Venezuela, el general Nerio Galván Méndez. Un honor, general, tenerlo en... Esto no es cuento, esto es historia para todo el circuito órbita. Bienvenido, general. Bienvenido, gracias. Gracias por... Igualmente para ti, gracias por la invitación. Espero que estén muy, muy bien esta mañana. Este hermoso domingo aquí en nuestra patria de Venezuela. Bueno, fíjese, general. La Sociedad Bolivariana de Venezuela está siendo bien polémica en todo el país bajo su presidencia, bajo las actividades que usted viene realizando. Cuéntenos, general, cuál es la situación de la Sociedad Bolivariana de Venezuela. Bueno, actualmente la situación de la Sociedad Bolivariana de Venezuela es de trabajo, trabajo permanente. Nosotros nos encontramos trabajando a lo largo y ancho de todo el país, donde se han presentado algunos inconvenientes en la principal, acá en Caracas, donde hemos tenido ciertas dificultades con el, precisamente con el coronel Pompeyo Torrealba, la doctora Mireya Leal y otros integrantes que fueron expulsados de la Sociedad Bolivariana de Venezuela el día 5 de julio del año 2023. ¿Y quién los expulsó, general? ¿Quién los expulsó? Bueno, fueron expulsados por la Junta Directiva, por los miembros, integrantes, socios y consorcios, porque incurrieron en faltas, en incumplimiento de formalidades a los deberes como consorcios y también en tentativa de algunos delitos como sustracción de materiales, equipo y pérdidas que se generaron de algunas pertenencias de la Sociedad Bolivariana de Venezuela al nombrar a una persona como custodio que no estaba capacitada dentro de la Sociedad Bolivariana como es un ciudadano que se dedicaba al aseo y esa persona pues logró sustraer algunas cosas y pertenencias a pesar de haber sido advertido y de llamado la atención, haberse hecho el correspondiente documento previendo este tipo de actividades, no tomaron las... Ahora, a partir de ese momento, general, es que usted comienza a presidir la Sociedad Bolivariana a partir de la expulsión del Coronel Pompeyo. No, no, en ningún momento el Coronel Pompeyo ejerció funciones como presidente de la Sociedad Bolivariana de Venezuela ni de Caracas porque él nunca ha sido juramentado, nunca ha recibido, de hecho no utiliza ni la banda, ni la medalla, ni los signos y símbolos como presidente de la Sociedad Bolivariana de Venezuela porque él nunca ha sido. Quien sí recibió fue una comisión que fue nombrada por el Tribunal Supremo de Justicia hace ya más de dos años para una reestructuración, es decir, renovar, para reimpulsar a la Sociedad Bolivariana y fue nombrado en comisión por este Tribunal Supremo de Justicia de nuestro país para que realizara no solamente el reimpulso sino iniciar una reestructuración, modernización precisamente porque los estatutos bastan ya más de hace 75. Y ahora la pregunta entonces, general, es ¿quién lo juramentó a usted? A mí, yo fui juramentado luego que presentara la renuncia el doctor Rodolfo de Serra, quien estaba a su vez ejerciendo la presidencia de la Sociedad Bolivariana de Venezuela desde hacía 21 años y es bueno destacar que lo hizo con los medios y forma disponible de manera extraordinaria, excelente y también es bueno resaltar que el doctor Rodríguez era hijo a su vez del ministro de Educación del general Pérez Jiménez en acto soleño y donde asistió inclusive el coronel Pompeyo Torrealba y todos los que estaban y eran parte de la Sociedad Bolivariana desde el año 2006 asistieron al acto. Ahora, general, cuénteme cómo está estructurada, cómo quedó estructurada, cómo está estructurada actualmente la Junta Directiva de la Sociedad Bolivariana. Usted, por supuesto, es el presidente, pero dígame quiénes continúan al mando. Bueno, ahí continúan dentro de la presidencia. Bueno, como tú bien sabes, la recibí yo en acto solemne como vicepresidente. Este fue nombrado por los socios y consorcios, el general de brigada y doctor. Sí, le escuchamos. Bueno. Me copia, me copia. Sí, ahora sí, retomamos. Sí, me decía que estaba el general de brigada como vicepresidente. Sí, le copia. Sí, le copio, general. Tenemos como un pequeño problema de audio. Sí, pero le estamos escuchando perfectamente. En total son siete principales y el resto vocales, según el viejo modelo. El modelo propuesto era aumentar a 25 personas, ya que la modernidad nos ha traído que teníamos la necesidad de nombrar a otros directivos, por ejemplo, en temas como ciencia y tecnología, cultura, geografía e historia. Igualmente, el activo cargo de bibliotecario, o sea, el dividido por bibliotecario y publicaciones y también educación. General, por aquí estoy, mi operador está bombardeado de preguntas. Me dicen, pregúntele al general, ¿cómo es eso que usted introdujo un óleo en la galería patriótica de la sociedad bolivariana del comandante Chávez, al lado de Miranda y al lado de Bolívar? Bueno, eso se logró un trabajo que costó mucho, porque la sociedad bolivariana de Venezuela está integrada por personas de diferentes ideologías, tendencias políticas, inclusive religiones, para poder colgar dentro de la sociedad bolivariana cualquier retrato, tanto al óleo, cualquier pintura, al carbón, carbón, acuarela, o pintura al agua, digamos. Hay que, tiene que ser sometido, pues, a un consejo. En este caso fue bastante, pero bastante difícil. Estamos hablando de que las personas que acompañaban al doctor Becerra dentro de la sociedad bolivariana tenían, esa junta tenía 21 años en ejercicio, y si sacamos y tomamos cuenta el momento en que eso se propone, que en el año 2018 podemos darnos cuenta que venían todos de la Cuarta República y no eran afectos. De hecho, esos 21 años estuvieron totalmente cerradas las puertas, las puertas de la sociedad bolivariana. Y podemos resaltar que el coronel Pompeyo y la gente que lo acompañaba pertenecían a esa sociedad bolivariana de Caracas en ese momento, y no habían permitido la entrada del retrato. General Galván, me dicen, pregúntele al general, por favor, ¿cómo usted financia la sociedad bolivariana de Venezuela? ¿De dónde vienen esos recursos? Bueno, mira, los recursos son propios. Nosotros, todo el dinero con que opera, trabaja, la sociedad bolivariana de Venezuela es propia de sus integrantes, nuestro, es producido por nuestro trabajo, por los que están pensionados con parte de su pensión, los que están en otras situaciones, con esa parte de decir, tenemos un financiamiento propio de corazón, de cariño, siempre lo hemos dicho. Nosotros, los que hacemos, Cátedra Bolivariana, Cátedra Libertad... Bueno, entiendo que usted es fundador de la Guardia Bolivariana y también es presidente de la Cátedra Hugo Rafael Chávez Fría de la Academia Militar de Venezuela. Bueno, desde el año 2014, tomamos la iniciativa de hacer la Cátedra Comandante Supremo Hugo Chávez, a quien también tuvimos la gran oportunidad de hacerle un libro de 407 páginas. ¿Cómo se llama el libro? Estudio de Pensamiento del Comandante Supremo Hugo Chávez. Y creo que usted tiene también un libro que se llama El Huracán del Pueblo. Hay un libro también del año 2014 que se llama Un Huracán Hecho Pueblo, Hugo Chávez. ¿Ese es su autoridad? Sí, es de mi autoría. Igualmente, ese libro destaca cosas muy importantes como el pensamiento revolucionario, revolucionario, antiimperialista, comandante supremo Hugo Chávez y también contiene dentro el pensamiento estratégico. Ahora, general, me veo obligado a preguntarle porque usted nos dice que la sociedad bolivariana es apolítica, sin embargo, usted hace marcadas referencias al comandante Chávez. Explíquenos esa parte. Bueno, mira, es apolítica, totalmente apolítica. Tú puedes visitar a cualquier sociedad bolivariana. Allí no hay panfleto, ahí no hay alusión a ningún partido político porque, vuelvo y te repito, es abierta al pueblo, a todo tipo de religiones, inclusive, con respecto al comandante Hugo Chávez, porque fue un destacado bolivariano desde temprana edad, desde que ingresó a la Academia Militar del Ejército Bolivariano en aquella antigua Casa de los Sueños Azules, que hoy se llama Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, se destacó como un gran bolivariano, promoviendo la vida obra del libertador Simón Bolívar y, por supuesto, que hizo lo elevaba y la oportunidad que le dio la vida de hacer catedra bolivariana, de hacer catedra libertador Simón Bolívar y sus acciones, su mensaje, sus discursos, sus leyes, su gobierno dieron un motivo suficiente para que el retrato al odio de Hugo Rafael Chávez Farcía ingresara. ¿Y usted está de acuerdo con ese retrato del nuevo Bolívar que vemos en muchas dependencias, ese retrato computarizado donde tiene Bolívar rasgos de zambo general? Bueno, me ha tocado enfrentar a nivel nacional e internacional con los herederos testamentarios del libertador Simón Bolívar, con sus familiares. Me ha tocado discutir y hemos hablado mucho y lo hemos escuchado. Muchos de ellos me mencionan que no salen a la luz pública, tampoco lo exponen, tampoco lo escriben, pero sí me lo han hecho saber de que a ellos no les fue consultado en ningún momento, ni fueron invitados a ver la propuesta del nuevo rostro del libertador Simón Bolívar. Pero la pregunta con usted, ¿usted cree en esa nueva foto o en los retratos que se hicieron en otra hora del libertador? Bueno, existe un retrato que el mismo libertador Simón Bolívar dijo, ese sí se parece a mí, que fue hecho en Lima, en Perú, y que aparece en muchos libros y aparece inclusive en las redes sociales, que data de cuando él hacía vida en el libertador y que fue pintado y exhibido en Lima, y que es muy fácil y muy de conseguir. Parte de ese rostro se encuentra en un cuadro que se llama El Libertador Simón Bolívar, que se encuentra en el Salón Francisco de Miranda de la Escuela de Guardias Nacionales de Ramo Verde, y que es muy lindo, al lado de un piano muy hermoso, y aparece inclusive con el perro nevado, tal cual como era su caballo y su ayudante que era un... El indio, el indio, el indio. Un hermano llamado Tinjaka. Tinjaka. General, una pregunta, esa exhumación polémica que se hicieron de los restos del libertador en el Panteón Nacional, donde fue una orden que dio el comandante Chávez, ¿cuál es su opinión? Bueno, yo pienso que había que hacerla para renovar. Primero, verificar el estado de los restos del libertador. Segundo, que el pueblo venezolano tuviera consciencia de que existen esos restos de que están allí, de que sí se dio el traslado de Santa Marta, Colombia, a Venezuela, y que cuando se le hizo su conserva, su mantenimiento, hubiese sido lo suficientemente bueno para soportar propiamente más de un siglo y que había que colocarlo en un nuevo recipiente, una nueva forma de conservarlo para que garantizaran la sobrevivencia por mucho tiempo más. ¿Y las especulaciones de la maldición por ese hecho general? Bueno, las personas son libres de imaginar muchas cosas. Son libres de imaginar. Mira, lo mismo se decía de la tumba de Tutankamón, de que si abriste aquí, que si abriste allá. Pero en el caso del libertador Simón Bolívar, verdaderamente que si vamos al Panteón Nacional y observamos, no solamente todas las grandes mejoras que se hicieron, el nivel como se elevó nuestro Panteón Nacional, bien merecido para el libertador Simón Bolívar, también el sarcófago donde están y se guardan los restos. es hermoso y es bello que actualmente está bajo custodia de patrimonio nacional y de la Guardia de Honor Presidencial. General Galván Méndez, coménteme de las situaciones de las distintas sociedades bolivarianas de los estados, comenzando por Anzuategui, por supuesto. Dígame, ¿cuál es la situación real? Bueno, la situación, bueno, agradecido mucho contigo, con Luis, contigo. Primero, felicitarle a usted como presidente de la sociedad bolivariana del estado de Anzuategui. Luis Marín, a ti te felicitamos, a ti y toda tu junta directiva, porque tú eres el único, el único que ejerce actualmente la presidencia que ha sido juramentado dos veces en pleno ejercicio. Bueno, y tengo que decirlo, general, porque a veces he sido cuestionado, pero a mí me juramentó el coronel Pompeyo Torrealba y también me juramentó la directiva de usted para aclararle a todo Anzuategui. Sí, es bueno, cuando tú fuiste juramentado por el coronel Pompeyo, en ese momento él estaba como parte de la junta directiva de la sociedad bolivariana, lamentablemente después de los hechos ocurridos que hubo la necesidad de ser expulsado de esta sociedad bolivariana, lamentablemente, porque ya él había sido nombrado por mi jefe, de los nombres jefes de la Cátedra Moral y Luz en el año 2018. ¿Usted lo nombró al coronel Pompeyo, usted mismo? Sí, yo mismo lo juramente, siendo rector de la UNESA, lo juramente como jefe de la Cátedra Moral y Luz en el año 2017-2018. Y luego, más adelante, en el año 2021, fue juramentado con una cátedra innovadora que se llamaba la Cátedra El Esequibo Nuestro. Bueno, yo creo que él es bien ducho en la materia del Esequibo, eso es incuestionable. No es incuestionable, de hecho, hasta el año 2021 no se hablaba de la manera tan intensiva como se comenzó a hablar el día, como te cuento, el día 13 de enero del 2021, fue juramentado por mil personas en la Sociedad Bolivariana de Caracas como presidente de la Cátedra El Esequibo Nuestro, dándole esa oportunidad. Ahora, otras sociedades bolivarianas, la del Zulia, por ejemplo, la del Táchira, Carabobo, general. Bueno, y te repito, recuerda que yo recibí una sociedad bolivariana de Venezuela que había sido cerrada, casi que desaparecida, motivado a que cuando se habló con la Junta Directiva Saliente que hubo que tener mucha moral, mucha fuerza, mucha constancia, ganar propiamente el corazón con el trabajo de esa sociedad bolivariana. Ahí habían personas de ideologías muy diferentes a las que actualmente se encuentran dentro de la sociedad bolivariana. Lograr, pues, captarlos con trabajo, con sacrificio, para que lograran no solamente entender el momento, el proceso histórico que vivía Venezuela, sino aceptar que había que... General, por aquí me estoy recibiendo otros mensajes de cuando usted viene, va a constituirse la sociedad bolivariana de Venezuela aquí en Anzuategui. ¿Cuándo nos visita? Bueno, ya podemos ir haciendo planes, aprovechando la cercanía, ya pasó el carnaval, hemos hecho actividades para esos días de abril que son muy, muy buenos. Me gustaría estar por esa bella y hermosa región para los días del 18, 19, 20 de abril. Bueno, vamos a tratar de hacer un acto general en la Casa Fuerte de Barcelona, a visitar algunas plazas de Bolívar, y pues, bajo la batuta, bajo la dirección suya, y espero nos acompañe la gente del Zulia, la presidenta de la Sociedad Bolivariana de Caracas. Para nosotros sería un gran honor. Bueno, hemos tenido mucho trabajo, tenemos mucho trabajo en el Zulia. Bien sabes que está el Castillo San Carlos, ahí está la barra del Lago de Maracaibo, el propio Lago de Maracaibo, todos los trabajos que se han ido adelantando, en la Casa Urdaneta, quiero también informarle a nuestro país, allá en esta zona tan importante del oriente del país, que es la Sociedad Bolivariana Panamericana, la cual me digné fundarla, fundamos en la casa natal del oriente fundador de la Sociedad Bolivariana de Venezuela. Bueno, y nosotros aquí en Anzuategui somos los segundos general, fundada en 1843, la segunda Sociedad Bolivariana. Sí, muy importante, luego de fundarla de acá de Caracas en el año 1842, seguidamente se fundó la del Estado Anzuategui en 1843, y la del Estado Zulia en 1853. Creo que el presidente del Asociado Bolivariana del Zulia es Darío de los Ríos. Darío de los Ríos fue el mayor Bolívar y Urdaneta. Descendiente del Libertador, Darío. El sobrino sexto del Libertador Simón Bolívar, quien le envió un saludo. Él desciende de Agustín Bolívar, el hermano mayor del Libertador Simón Bolívar. Por cierto, general, le informo que la Sociedad Bolivariana del Estado Anzuategui tiene un reconocimiento de Luis Fernando Bolívar, que nos mandó toda la información, un reconocimiento digital, y pues viene en camino el original. Sí, bueno, sí, felicitaciones. Bien merecido para ustedes por el trabajo que realizan, porque también sabemos que la Sociedad Bolivariana del Estado Anzuategui, al igual que toda la Sociedad Bolivariana de Venezuela, sus juntas directivas y sus sosos son los que aportan el dinero. Bueno, aquí no hay mucho dinero, le confieso, aquí estamos en bancarrota. General, ya estamos casi finalizando, pero le quiero preguntar, ¿es verdad que existe una Sociedad Bolivariana islámica? Bueno, la Sociedad Bolivariana de Venezuela tuvo la gran oportunidad de aceptar, aceptar por primera vez en la historia a integrantes de esta religión islámica musulmana, y que fueron juramentados en el teatro, y de otras religiones, a propósito de que nuestra Constitución nos da la oportunidad de ser un país donde se ejerce la libertad de culto. Y es verdad, General, que usted ha sido creador de un teatro patriótico, inclusive se dice que usted tuvo una acción contra la ultraderecha que invadía la sociedad bolivariana. Por supuesto, allí, fíjate, allí la ultraderecha no permitía, dentro de la sociedad bolivariana, bien lo hemos aclarado ahorita, miembros de la religión judía no aceptaban tampoco islámicos, musulmanes no aceptaban yodos. Ahora, ¿quién es para usted, General, quién es para usted la ultraderecha a la que usted se refiere? Bueno, la ultraderecha es toda aquella que va en contra del pensamiento del libertador Simón Bolívar, su memoria, su legado. Pero usted puede identificar entonces al libertador como un personaje de izquierda. Totalmente, la naturaleza anti-isperialista de nuestro libertador Simón Bolívar, lo dice bien Alí Primera en su canción Bolívar Bolivariano, que la oligarquía solamente va al Panteón Nacional a llevar el flores para asegurarse de que está bien muerto siempre y todos los demás que asistimos vamos allá a tomar su ejemplo para mantenerlo vivo. Son dos formas de pensamiento diferentes. General, por favor, un mensaje final para el Estado de Anzuategui. Nos están escuchando inclusive a través de varias emisoras comunitarias en el país, las redes sociales de la sociedad bolivariana también incorporado. Queremos su mensaje agradeciéndole su participación en este programa e invitarlo, por supuesto, a que sea personalmente, sea persona aquí en el Estado de Anzuategui. Bueno, con mucha alegría para el Estado de Anzuategui y extensivo el Estado de Sucre, Nueva Esparta, Monaga, todo el oriente del país, del Tamacuro. Un mensaje, bueno, patriótico, bolivariano, de mucho corazón, de mucho empuje. En nombre de toda nuestra Junta Directiva, del General González Cárdenas Roberto, del doctor Luis Pernalete, del licenciado Ojeda, de Gregory Montaño, de todos y cada uno de los que hacemos vida dentro de la sociedad bolivariana, de la doctora Lilian Carrillo, de la doctora Zuleyma Castillo Morales, que a quien le envío un saludo totalmente, que conformamos la Junta Directiva de Caracas, todos los vocales. Luis Alcalá Ojeda, que es nieto de Fabricio Ojeda y que es nuestro jefe investigador de historia, que hace poco tiempo realizó un libro maravilloso, donde se destaca el carácter bolivariano de Fabricio Ojeda. En nombre de todos nosotros, y el tuyo, que también eres parte, porque eres vocal por el Estado de Anzuategui, pero que eres su presidente legal, juramentado y constituido, Luis Marín Vera. Felicitarlo por ese espíritu bolivariano que existe en esa tierra desde 1843, llevando esa responsabilidad. Tú, como descendiente también de uno de los grandes patriotas y héroes que acompañaron al libertador Simón Bolívar y al propio Rafael Urdaneta. Felicitaciones. Y bueno, tú que eres también descendiente, sobrino sexto de un libertador, felicitaciones para ti también. Bueno, muchísimas gracias al general de división, Nerio Galván Méndez, presidente de la Sociedad Bolivariana de Venezuela, y pues un honor para el Circuito Órbita y para este programa haberlo tenido en línea general. Bueno, también me faltó nombrar personas muy importantes como la presidenta de Caracas, Joana Curiel Díaz y Villa Carrillo en Carabobo, Darío III en el Zulia, y las propuestas que se han hecho, tú en Anzuategui, y todos aquellos que estamos luchando, como el coronel Nixon Chacón, el capitán de Fragata, Nichols, allá en el Táchira. Para todos ellos, gracias por todo lo que hacen por la Sociedad Bolivariana de Venezuela y de sus estados, de sus municipios, de su parroquia, su liceo de pueblo y universidad, porque estamos en todas partes. También quiero dejar claro que existe una Sociedad Bolivariana de Venezuela rectora a nivel nacional e internacional, apoyada por la Sociedad Bolivariana Panamericana de todo lo que tiene que ver con la vida, obra, proyección del pensamiento. General, aunque ya lo había, lo estaba despidiendo, sin embargo aquí en Anzuategui se habla de una logia, de una logia oscura, porque, bueno, de alguna manera están actuando paralelamente a las directrices de la Sociedad Bolivariana de Venezuela. ¿Qué le puede decir usted a ese otro grupo? Bueno, mira, ya que dicen que existe una logia oscura, nosotros... ¿Qué es una logia oscura? Pues aclárele a los oyentes que es una logia oscura. Nosotros tenemos que decir que, bueno, acá... acá... hacen pues vida dos logias, dos logias, el Gran Arco de América y el Gran Arco de Caracas, una es la logia roja y la otra es la logia que todos conocen a nivel mundial e internacional y que lo vienen haciendo desde 1842, ya que el general Rafael Urdaneta era un venerante. Ahora, pero, general, concretamente, ¿están al margen con estas actuaciones o están dentro de los estatutos? No, no, están al margen, están al margen, pero podrían estar dentro de los estatutos una vez que fueran juramentados por la Junta Directiva que oficialmente... Porque nosotros tenemos un pensamiento abierto, también podríamos decir que hay pensamientos hermosos, como que aquellos que todos... Todas aquellas escuelas, liceos, grupos, en el caso, por ejemplo, tan interesante como las sociedades bolivarianas de pescadores, en la sociedad bolivariana, de trabajadores, en la sociedad bolivariana... ¿Campesina? Todas esas sociedades bolivarianas que son dirigidas por miembros de nuestra sociedad bolivariana venezuela, lo están haciendo bastante bien a nivel nacional. Y algo sobre los discapacitados, creo que usted tiene una iniciativa importante. Fue muy importante esa iniciativa de incluir dentro de la sociedad bolivariana de Venezuela a personas que tenían problemas de discapacidad, sobre todo auditivas, visuales, inclusive motoras, y que forman parte hoy en día de nuestra sociedad, que gracias a eso se logró construir el primer elenco de teatro patriótico para personas con discapacidades. Y logramos no solamente eso, sino conseguir el vestuario, conseguir y construir el texto para que ellos pudieran tenerlo, leerlo, disfrutarlo, pero también darlo a conocer a otras personas con esas discapacidades. General, muchísimas gracias por participar en esto. No es cuento, esto es historia. Bueno, muchas gracias a ti. Muchas bendiciones para el Estado Anzuategui. Para ti, felicitaciones. Sigue adelante. Y te voy a dejar un mensaje, Cristiano. Todo aquel que no está con nosotros, a favor está. Así que Bolívar es libre en Venezuela. La cártera libertóxima Bolívar es libre. La cártera bolivariana es libre, pero siempre es bueno tener un órgano rector que nos ayude a llegar a un fin feliz y a un fin hermoso. Dios los bendiga a todos. Era el general de división Nerio Galván Méndez, presidente de la Sociedad Bolivariana de Venezuela.